El gobierno chino está fomentando el uso de la tecnología de la información para ayudar a contener el brote de coronavirus y ayudar a las empresas. El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información está instando a los gobiernos locales a utilizar el Big Data, la inteligencia artificial y la computación en la nube para ayudar a contener la propagación del virus y mejorar la logística de los productos médicos. El gobierno también apoyará a las empresas en la reanudación de las operaciones interrumpidas por la epidemia. También se alienta a las empresas de tecnología de la información a desempeñar un papel de liderazgo y la coordinación de la producción a largo plazo de la cadena de suministro.